¿Qué pasa con los rescatistas mexicanos? Gracias a la ayuda de ustedes, porque realmente han venido con toda la predisposición de ayudar en todo el sentido de la palabra. Esto quiere decir que en ningún momento se han quedado cruzados de brazos. En el momento que los hemos necesitado, han estado dispuestos a todo. Con todo el corazón, con todo el cariño de ecuatorianos, les agradecemos por ese apoyo. Infinitamente agradecidos, hoy por nosotros y mañana, si es por ustedes, los ecuatorianos también estaremos ahí.